¡No! Mami, pon esto a temblar La gacha va a retumbar Mami, pon esto a temblar ¡Sí! ¡Eso es más caro para darle, mami, poco! ¡Puede para mi, está cuando pongan el delboco! ¡Dicombo! ¡Cantillo! ¡Puede a mí! ¡Débilo! ¡Aceguí! ¡Rápido! ¡Eso es más un corazón! Tengo que llegar primero que esto es un hombre lobo Mi cabecito tengo un papá, coge los de bobo Si me lo ve la sentí, atómelo pa' si te Te llega a la meta que pago gracias al DJ Muévese, po, po, muévese, po, po Muévese, po, po ¡Eso es más caro para darle, mami, poco! Muévese, po, po, muévese, po, po ¡Eso es más caro para darle, mami, poco! La gacha va a retumbar Mami, pon esto a temblar ¡Sí! La gacha va a retumbar ¡Cuá, cuá, cuá! La gacha va a retumbar ¡Sí! La gacha va a retumbar ¡Cuá, cuá, cuá! La gacha va a retumbar ¡Sí! La gacha va a retumbar ¡Cuá, cuá, cuá! Mami con esta temblan No te preocupes que tú tienes Me quita mi energía A tu amiga cifra de carril Le quemo la caloría Tu me arrelego que se te ativeo Yo no me quito que te toquillao Viste que no me descalifico Viste alante y disto feo Vamos, mantén el paso Dino de paso Daddy dice que no va el paso Mantén el paso Dino de paso Daddy dice que no va el paso Mármese poco, pármese poco 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 Oye DJ, no dejé de party caer Que te va hasta el amanecer Oye DJ, no dejé de party caer Que te va hasta el amanecer Mueve ese pop, pop, mueve ese pop, pop, mueve ese pop, pop Es un marcalito fuego, mueve ese pop, pop, mueve ese pop, pop Es un marcalito fuego, la casa va a retombar, la mi bomba está a temblar La casa va a retombar, la mi bomba está a temblar La casa va a retombar, la mi bomba está a temblar Oye DJ, no dejes de pari caer, que estás hasta el amanecer Oye DJ, no dejes de pari caer, que estás hasta el amanecer ¡Suscríbete al canal!